La lluvia no va corriendo Se moja todo y no paramos igual Y no nos se cae el viento Y el tiempo no es lo que nos cura Es lo que nos va a matar Y andamos siempre corriendo Los pulmones siempre detallando Es escalón y subiendo Y con esas ansias no pueden parar Y te quedas sin aliento Te sorprenden fuera cortinas Se cierran todas las heridas Y no poder respirar La lluvia empieza a sonar Y sonar, y sonar, y sonar, y sonar La lluvia empieza a sonar Y sonar, y sonar, y sonar Y sonar, y sonar, y sonar, y sonar Y sonar, y sonar, y sonar, y sonar Y sonar, y sonar, y sonar, y sonar, y sonar